Siempre es interesante, siempre es fascinante la política, la geopolítica, las guerras, siempre tienen 10.000 aristas y eso es lo que estamos viendo ahora con este resultado electoral del domingo, no solamente en Venezuela, sino en Argentina. Esto ha sido un desastre para algunos y grandes victorias para otros, incluyendo, y lo voy a decir en primera persona, para nosotros en la oposición venezolana. Ok, vamos a hablar en principio entonces un poco de Argentina porque nos va a tocar mucho hablar de lo ocurrido en Venezuela y de la respuesta que dio o ha dado el régimen al respecto. Pero Argentina, oye, qué sorpresa, ¿no? Total. El asentó masa, de verdad, lo daban de tercero y terminó siendo el primero. Total, aquí ha sido un cortocircuito lo que ha ocurrido en Argentina y yo creo que va mucho más allá de lo que la gente dice. No es que las encuestas se equivocaron, no, no hablemos de encuestas. Vamos a hablar de manera concreta. Sergio Massa, para los que no lo conocen, es el ministro de Economía de Argentina. Argentina tiene una inflación que pasa el 140%. El peso argentino se ha destruido, se ha devaluado de una manera histórica. Los ceros a la moneda, así como el caso venezolano, no tan extremo, por supuesto, se han seguido perdiendo. Y además, Argentina no deja de prender su maquinita de sacar dinero, de sacar billetes, de imprimir billetes para aumentar el gasto público. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué aquellos que no viven en Argentina? Bueno, la razón fundamental es porque en Argentina hay 40% de pobreza y hay un altísimo porcentaje de personas que ni siquiera trabajan, que están en el paro, así como en el caso de España, mucho más acentuado del caso de Argentina. Entonces, hay grandes preguntas. ¿Por qué votaron por Sergio Massa? Bueno, ¿cuáles son las teorías? Número uno, en los últimos meses, el ministro de Economía, actual ministro de Economía y candidato por el oficialismo, se encargó Sergio de entregar, pero millones de dólares, por supuesto, en peso argentino, a lo largo y ancho de la Argentina. Número uno. Número dos, por supuesto, hay una maquinaria electoral y política oficialista que ha tratado de servir de portaaviones para Sergio Massa. Pero número tres, hablando de específicamente Javier Milei, puede haber dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con tener un discurso sumamente radical que pudo haber asustado a más de uno en la Argentina. Porque recordemos que el candidato Javier Milei, que sigue, a mi modo de ver, siendo el favorito a ser el próximo presidente de Argentina, ha radicalizado su discurso. Entonces, cuidado, porque pudiera ocurrir que de acá al 19 de noviembre, que es la segunda vuelta electoral, veamos un Milei mucho más tranquilo, mucho más acentuado. Pero de hecho, estaba viendo Vladimir, que efectivamente Milei ha tenido reuniones internas con su equipo para ver en qué se falló en lo que fue esta campaña. Y efectivamente, como bien dices, quizás ese discurso tan explosivo no lo ayudó. No, es decir, lo ayudó a posicionarlo hasta donde llegó, pero llegó un momento en que comenzó a convertirse en un riesgo, en un peligro. Entonces, me hace recordar a aquel Donald Trump de la primera campaña presidencial en la última semana, antes de ser electo presidente, él pasó una semana totalmente tranquilo en las redes sociales y con sus comentarios, porque se sabía que si seguía con el discurso explosivo que le había funcionado, podía voltearse la mano. Entonces, en el caso de Argentina, esto pudo haber ocurrido. Ahora, son seis puntos de ventaja. Masa se llevó 36%, Milei, hecha la suma y la resta, se lleva más o menos 30%. Y a mi modo de ver, esos seis puntos de ventaja se pueden revertir fácilmente. Yo no estoy dando ya a Masa como ganador, yo creo que Milei puede y tiene la capacidad de poder ganar. Ahora, va a depender del pueblo argentino, porque hay otra cosa. Argentina ha sido, y perdónenme los argentinos, históricamente socialista, históricamente. Argentina no ha tenido problema en sacarse un Macri del medio por subirle el costo de los servicios públicos, que había que subirlo, para volver a meter al kirchnerismo en el poder. Y lo hicieron con la figura de Alberto Fernández y, por supuesto, con Cristina Fernández Kirchner, quien es el cerebro detrás de todo este tema. Entonces, mi preocupación está en que si, es decir, el argentino está viendo realmente que recibir ese paternalismo, ese populismo de Estado de manera indefinida, no se da cuenta que lo está pagando el propio argentino, porque cuando se devalúa el peso argentino, cuando tienes que pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional, cuando caes en insolvencia de pagos como el Fondo Monetario Internacional, definitivamente el que está pagando los platos rotos es el argentino, no el gobierno argentino. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir de acá al 19 de noviembre, pero insisto, si Javier Milay baja su discurso, trata de seguir enfocándose en la economía, que es donde tiene cómo darle fuerza y cómo mantener su talante político, y como estadista, entonces sí creo que pudiera tener buenas oportunidades para llevarse la presidencia argentina. Totalmente de acuerdo contigo, pienso que es lo que puede ocurrir. Además que ha recibido respaldo, bueno, sí, de Patricia Bullrich, que fue la que quedó de tercera, y digamos que toda esa ala de la derecha pudiera darle ese apoyo en lo que será la segunda vuelta. Ha anunciado también algunos acuerdos, por ejemplo, como el propio Macri, ha anunciado sentarse con él, yo creo que el cambio va a venir, porque además Milay es un tipo estratégico, un tipo profundamente pragmático, así que él va a buscar la medida de que en estas dos o tres semanas darle la vuelta al resultado electoral, vamos a ver si lo va a lograr, insisto, yo creo que es factible, pero bueno, todo va a depender de cómo se va a comportar la cosa de acá hasta allá, y qué tanto dinero va a soltar Massa, porque Massa tan tonto tampoco no es, y por supuesto el kirchnerismo, más que peronismo, el kirchnerismo, no se va a dejar quitar tan fácil la presidencia de la República Argentina. Hablando de quitar fácil, vamos a hablar del camino que le toca ahora a María Corina Machado. Bueno, definitivamente, Vladimir, lo del domingo fue una demostración, digámoslo así, bueno, yo lo he comentado desde el primer momento, desde el primer instante en que conocimos del triunfo de María Corina, que ya se veía venir, pero le van a que nunca imaginamos que iba a ser tan arrasador como lo fue. Pero, ¿qué demostró María Corina? Que es una líder y que el mundo quiere, o el país, Venezuela, quiere un cambio definitivamente político en la nación, aunque el régimen se quiera hacer la vista gorda al respecto, porque sabe muy bien qué es lo que quiere el país, sabe muy bien lo que quiere Venezuela, sabe muy bien que la gente fue a votar, puede entildar de fraude lo que quiera, pero sabe muy bien que la gente salió a votar. Estos son, por supuesto, discursos que dan para tratar de minimizar y empañar lo que fue el proceso electoral del pasado domingo, pero el régimen sabe muy bien que María Corina ha capitalizado todos los errores que ellos han cometido. Hay dos cosas. Lo primero es que si tuviera que hacer una metáfora de lo que ocurrió el domingo, primero es un honrón con bases llenas y, segundo, una bofetada bien pegada al régimen de Maduro, bien, bien pegada al régimen y definitivamente ha sido tan bien pegada, casi que a mano cerrada, que ha sido inevitable que salgan a hablar, ha sido inevitable que salgan a incluso un régimen que está acostumbrado a cometer y a romper todas las leyes habidas y por haber. El abecedario, desde la hasta la Z, en términos de leyes, en los ha violado el régimen venezolano, ha salido a hablar de fraude, ha tratado de salir a defender no sé qué, y lo hemos visto en la propia voz de Diosdado Cabello, por supuesto, que era inevitable, de una figura como Maduro, que era inevitable, pero también de los alacranes de costumbre, entre ellos José Brito, que sigue siendo la fichita, la vedette del régimen de Maduro, que cada vez que se necesita, se saca. Y el pobre hombre y el pobre infeliz, y perdónenme que lo adjetive de esa manera, pero el pobre infeliz no se da cuenta que, más allá de lo que pueda estar recibiendo, si es que recibe algo, pues el hombre no va a lograr conseguir absolutamente nada desde el punto de vista político, ni de un lado, ni de otro, para el resto de su vida. Se está condenando políticamente su carrera. ¿Y por qué lo digo? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hace Vladimir hablando de Brito? Bueno, este hombre, este alacrán, este hombre que supuestamente pertenecía a la fila, si mal no recuerdo, pero ni menos justicia, ha salido ya a meter un recurso en contra de las primarias. Porque él, el defensor de no sé quién y de no sé qué, ha salido a decir que es imposible que haya votado tanta gente en las primarias, que no había la suficiente, la cantidad suficiente de mesas, que María Corina ha machado esto, que María Corina ha machado lo otro. ¿Quién resumen? En resumen, era inevitable. La casta política venezolana murió el domingo. Murió el domingo, a pesar de que María Corina ha machado tiene décadas en la política, siempre ha estado allí, abajito, de segundona. ¿Por qué? Porque no había sido aceptada por el pueblo venezolano, bueno, por muchas razones, pero resulta que ante el hastío del pueblo venezolano, y lo veníamos diciendo tú y yo hace más de un año, Sergio, se necesita una mujer, meterla en la figura, que es lo que nunca había ocurrido en la política reciente. Cuando entra una mujer en la figura, va a romper el estamento tradicional político venezolano, y ahí el juego va a cambiar. Aquí está la mujer finalmente en la figura. La gente quería a esa mujer, quería a María Corina Machado, y resulta que las viejitas de propatria que detestaban a María Corina hace 10 años atrás, en el 2012, cuando yo fui candidata presidencial, o precandidata, y no llegaban ni al 10% de los votos, fueron las que salieron a votar por María Corina y a organizar sus mesitas de votación para poder llevar a cabo estas primarias que, otra vez, como siempre lo digo, son individuales, no son vinculantes, así que el régimen no tiene que meter sus misas en absolutamente nada. Pero tiene que hacerlo, quiero decir, no es que tiene que hacerlo, lo hace precisamente para tratar de empañar esto que la gente ha sentido, sobre todo después del domingo, esta emoción, esta alegría, esta esperanza. Y nos demuestra el propio régimen algo que le hemos dicho mil veces y ha tratado de ocultar. La legitimidad no se gana solamente con votos. La legitimidad se gana con el respaldo y el apoyo popular. Y al ver que hay todo un movimiento en las barriadas en Venezuela, en las urbanizaciones de clase media de Venezuela, no te estoy hablando de La Lagunita, ni de Latillo, ni de Baruta, te estoy hablando de las propias barriadas, la legitimidad que traspasa cualquier tipo de votación, avalada o no por el órgano electoral de gobierno, que es el CNE, pues entonces ahí sí salen a responder. Entonces, la gran conclusión en este punto es, saben que no tienen legitimidad, estoy hablando del régimen de Maduro, saben que no tienen apoyo popular y saben que María Corina Machado, aunque esté inhabilitada, además por las razones más estúpidas que uno puede imaginarse, y a los que no recuerdan porque está inhabilitada, ahora lo podemos comentar, pero por las razones más estúpidas que se pueden imaginar, esa mujer representa un peligro real para el régimen de Maduro y para el 2024. Así que cuidado, porque lo que se va a ver y lo que ya se está viendo es el prefacio de toda una guerra que va a durar hasta el 2024. Y la gran pregunta, por supuesto, que viene es, ¿cómo van a permitirle llegar a María Corina? ¿Será que realmente le van a permitir llegar a ser la candidata presidencial? Yo sigo creyendo que no. Claro, es lo que muchos pensamos, quizás no le van a permitir, pero esto que ocurrió el domingo efectivamente le da de alguna manera una protección o un blindaje, un apoyo multitudinario que ahora efectivamente la impulsa para llegar a ser esa candidata que va a medirse contra Maduro en 2024. Es lo que ha dicho María Corina, justamente ya sabe lo que se está enfrentando y definitivamente ahora es que comienza la lucha. Entonces ella decía, no, es el fin, es el principio del fin y yo estoy de acuerdo con ella. No es fácil, es prácticamente imposible que sea habilitada, pero hay que buscar el apoyo, sobre todo popular venezolano. Yo creo que el tema internacional es importante, pero no es determinante. Sí, exacto, ya no es el tema internacional que debe estar presente. Sí, exacto. Que Estados Unidos, que la Unión Europea, que el Papa y que el Dalai Lama hablen, la verdad es que a mí me tiene un poco sin cuidado, ¿no? Lo único, lo único que sí me interesa a Estados Unidos es que, mira, ok, te estoy quitando parcialmente las sanciones económicas, estoy permitiendo que haya explotación gasífera y petrolera en Venezuela, que las empresas de Estados Unidos entren allí, pero cada seis meses te reviso el acuerdo. Si tú no cumples los acuerdos que tienes conmigo, me retiro. Hay que ver si esa retirada va a ser real o no, pero yo creo que esa sería la única amenaza que pudiera ayudar a empujar un poco más el barco hacia donde nosotros queremos ir. Pero me llama la atención esto que dices. O sea, no depende de la comunidad internacional, depende del pueblo venezolano que pueda ser habilitado, María Corina Machado. Sí, fundamentalmente del pueblo venezolano. Si María Corina no tiene respaldo popular, nadie va a preocuparse por hacer nada. Recuerda que cuando se ha movido, lo tiene, pero apenas comienza a cristalizarse, a visualizarse ese apoyo popular. Ahora, lo decía contigo hace más de un año, en la medida en la que un candidato logre capitalizar ese apoyo popular, en esa misma medida va a lograr conseguir cambios que nunca se han conseguido antes. En el caso de Guaidó, por ejemplo, cuando él se quemó en los últimos dos o tres años de mandato, ¿por qué se quemó? Porque el tipo se gastó los pocos cartuchos que le quedaban en apoyo popular y por lo tanto no había posibilidad de lograr nada. Pero en el caso de María Corina, me perdonan, apenas comienza este proceso de apoyo popular. Y algo interesante, Sergio, me perdonan. Hemos venido diciendo aquí en tu programa que la economía se ha convertido en el principal factor de discusión en la mesa venezolana, que la gente ha buscado su espacio dentro del país para desarrollarse y para sobrevivir. Pero el domingo se demostró que aunque ya la gente entienda que la política no le va a resolver el problema del plato en la mesa, aún así la gente cree en que hay una solución política a este problema. Por lo tanto, ahora entendiendo estos dos elementos que están sobre la mesa, antes era solo el de la política, ahora tenemos estos dos elementos sobre la mesa, probablemente el resultado termine siendo distinto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo veo yo estos próximos, qué será, dos, tres meses? Vamos a ver acciones judiciales concretas, vamos a ver incluso, a mi modo de ver, creo que pudiera aparecer alguien por allí buscando una inhabilitación, una inhabilitación no, una anulación del resultado de las primarias, un resultado que, insisto, es privado. Han salido a decir, el propio Cabello salió a decir que era fraude, porque es que es imposible que te voten casi tres millones de personas. Pero, señores, si ustedes han salido con absolutamente el 100% de abstención de la oposición, con toda la trampa al planeta, a inventarse siete y ocho millones de votos, ¿qué van a hablar ustedes de fraude? Pero, por favor, ese es el discurso. Ese es el discurso. Además, hay algo que hay que tomar en cuenta. El sábado, ellos no querían que nadie hablara de las primarias. Enviaron una notificación de parte de Conatel para que los medios no hablaran de las primarias. Los medios privados para evitar cualquier sanción se abstuvieron de hablar de las primarias durante el domingo. Nadie habló de las primarias. Una vez que vino el resultado, entonces todos hablan de las primarias. Ahora todos hablan de las primarias. Claro que lo hacen y se les olvidó tumbar el Internet como en China o como en otros países comunistas. Yo creo que ese fue el gran error del régimen de Maduro fue no tumbar el Internet como lo han hecho en otras oportunidades. Pero para los que no son venezolanos o que no viven en el país y no lo saben, es así lo que está comentando Sergio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela o Conatel envió una orden según la información de los medios de comunicación verbal a través de llamadas telefónicas no querían evidencia física de lo que se estaba diciendo una orden para no cubrir tanto la radio como la televisión para no cubrir el proceso de primarias. Y yo me pregunto ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Otra vez no se supone que no te va a votar nadie no se supone que no es vinculante no se supone que quien gane allí pues está lo más probable inhabilitado bueno aún así el régimen nunca desestima al enemigo y lo hemos venido diciendo pero lo bueno del régimen es que cuando tú le metes una figura que no está en la fotografía lo descontrolas y otra vez vuelvo al punto María Corina Machado va a descontrolar completamente al Estado criminal venezolano recordemos que por ejemplo nada más en términos de campaña pero ¿cómo? discúlpame ¿cómo? comencemos por acá nada más en términos de campaña María Corina Machado es la única la única política venezolana que se ha atrevido a pararse enfrente a Hugo Chávez y cantarle sus verdades en una alocución nacional desde la propia Asamblea Nacional de Venezuela número uno nada más con lo que ella hizo en aquella oportunidad con eso basta para tú montarte toda una campaña política número uno número dos María Corina Machado insisto tiene más de dos décadas luchando políticamente para ganarse su espacio en Venezuela y no te pasaba de 10 y 15% y aún así esa mujer se mantuvo con un discurso vertical con una postura vertical sin ningún tipo de cambio y poco a poco se fue ganando el apoyo de la gente número tres es mujer estamos cansados de los desgraciadamente de los políticos que tradicionalmente los hombres que han tomado los puestos políticos en Venezuela y han destruido la credibilidad de bueno de los partidos en general y al ser mujer la manera en como tú vas a competir contra ella Maduro contra ella va a ser muy distinta por eso es que ellos tienen que hacer todo lo posible para mantenerla inhabilitada y por qué digo la manera de competir va a ser distinta porque en Venezuela como buen país suramericano donde hay mucha pobreza en Venezuela no existe el patriarcado en Venezuela el núcleo familiar es matriarcal la mujer es la que manda la mujer es la que tiene a sus muchachos encima los hombres no pasan en casa son 3, 4, 5 papás hijos distintos o son unos maltratadores o lo que sea donde voy si tú te metes con la mujer venezolana te echas al país encima por eso es que tengo por rato diciendo el punto para desbloquear este juego tenía que ser una mujer e insisto no lo estoy diciendo ahora porque ganó la Corina tenemos 4 o 5 años aquí metidos hablando esto toda la semana y tengo años diciéndolo no puedes competir de la misma manera teniendo una mujer a diferencia de un hombre ellas le van a buscar varias cosas por supuesto pero no pueden hacerlo igual como lo han hecho con los demás entonces ¿cuáles son los riesgos? bueno si la pueden meter presa eso es cierto eso está allí por ejemplo ustedes sabían a todos los que están conectados en este momento sabían que en apenas 11 años desde el 2012 hasta el 2023 el régimen venezolano ha inhabilitado a 1.400 personas 1.400 personas inhabilitadas políticamente ustedes sabían que María Corina Machado está inhabilitada palabras más palabras menos por no declarar su sexta ticket en sus declaraciones de impuestos si lo están escuchando bien no son los 30 mil millones de dólares que se robó Rafael Ramírez de Petróleos de Venezuela ni Tarek El Aizami con otros veintitantos mil millones de dólares por no declarar el sexta ticket allí y además porque en el 2014 ella fue invitada por los parlamentarios panameños para ir dentro de la comisión panameña a hablar en el seno de la OEA para criticar al régimen de Maduro Chávez Maduro en esa oportunidad Chávez creo que ya acababa de morir en el cambio en el interín con Maduro y entonces fue declarada traidora de la patria entonces por esa razón ella tiene 15 años de inhabilitación ¿a dónde voy? van a hacer todo lo posible para mantener esa inhabilitación van a hacer todo lo posible para sacarla del camino y yo estoy seguro que en Maracorina va o tiene el plan para número uno capitalizar el apoyo popular que ha recibido enorme ¿quién te ha sacado más de 90 puntos porcentuales de apoyo? nadie es que ni Capriles lo sacó con su oportunidad ni siquiera Capriles lo sacó en aquella oportunidad del 2012 entonces Maracorina tiene que capitalizar este apoyo popular y en segundo lugar tiene que buscar las alianzas y los mecanismos necesarios para evitar insisto que tú digas que no evitar el riesgo de ir a prisión y evitar el riesgo de otros tipos de elementos que se puedan presentar en el camino hay que tener mucho cuidado porque incluso del lado de la oposición van a salir van a salir una cantidad de personas ya lo vimos con Prosperi nadie entendió qué fue lo que pasó con este señor y todavía yo creo que sí muchos entendimos a ver sí no, no que entendimos o sea eso es otra otra ficha de juego allí pero es sorprendente porque además fíjate que algo que yo leo con mucho cuidado es ver a un Henry Ramos Alú respondiéndole a Prosperi y alejándose y Henry Ramos Alú es un hombre que ha sido muy criticado en la última década en la política venezolana y yo digo ¿será que están tratando de limpiarle la cara a Henry Ramos Alú para volverlo a meter en la figura? aquí de todo tengan cuidado porque esta gente se juega todo por el todo digo esta gente estoy hablando de la oposición venezolana también sí sí bueno no sé realmente no podemos tampoco asegurar nada lo que uno puede suponer lo que uno puede imaginar lo que uno puede analizar pero no tengo digamos los hechos quiero decir no tengo la base como para asegurar pero yo creo que de alguna manera allí Prosperi fue una ficha utilizada por algunos para buscar esto que al final terminó siendo el discurso que dio después digamos el discurso que dio después el régimen de que hubo un fraude y todo esto para tratar minimizar el trabajo que hizo la gente en ese proceso electoral del pasado domingo si es y algo interesante es que el resultado electoral tiene también muchas lecturas una de ellas es que la destrucción de los partidos políticos por parte del régimen venezolano recordemos que el régimen se encargó de secuestrar los principales partidos políticos por día judicial se vio reflejado el domingo el que nueve de cada diez personas hayan votado por María Corina Machado es un ejemplo de que no existe estructura política en Venezuela y al no existir la estructura de los partidos políticos los outsiders insisto aunque María Corina no sea un outsider técnicamente hablando pero los outsiders son los que toman la ventaja la delantera y cuidado que terminan siendo los que sorprenden así que 20 puntos para ella el tener conseguir tal grado de legitimidad es increíble y otra cosa importante la participación de los venezolanos en el extranjero es determinante si nosotros logramos cosas que yo también veo imposibles y creo que ahí es donde se va a concentrar el régimen si nosotros logramos que los venezolanos podamos votar en el extranjero pero es que ni siquiera hace falta que vote la mitad del país en Venezuela si logramos votar afuera y ellos lo saben ellos lo saben perfectamente por eso van a seguir impidiendo la elección en el extranjero porque claro representamos por lo menos unos 4 millones de posibles votantes estamos hablando sería el tercer y esto lo hablaba con el presidente de la Comisión Nacional de Primarias acá en la Bahía de Tampa estamos hablando de proporción sería el tercer estado más grande del país en el extranjero recordemos que un presidente te gana en Venezuela con 7 8 millones de votos estamos hablando que la mitad de esos votos solamente saldrían desde el exterior ahora será se irá modificar el reglamento electoral venezolano la respuesta por supuesto es no creo que el artículo 114 es el que habla sobre ese tema el artículo dice que solo puede votar todo aquel venezolano que cuenta con residencia permanente definitiva en otro país en un tercer país y sabemos que la mayoría de los venezolanos en el mundo aún están esperando por tener una residencia permanente o definitiva entonces eso es muy difícil que ocurra ahora más difícil todavía que ocurra algo que yo he venido pidiendo hace rato si definitivamente estamos flexibilizando las sanciones con Venezuela yo creo que hay que existir que habrán en Estados Unidos los consulados la embajada a mí no me importa que los chavistas se vengan a Washington y que se vayan a Miami no me importa ya están aquí ya están aquí disfrazados de otra cosa pero ya están aquí entonces en vez de estar paseando en un yate en Brickle muy cerca donde está Sergio Novelli yo prefiero que ellos estén no porque lo conozcan porque bueno ellos lo conocen a él en serio no los conoce a ellos ni los trata pero en vez de estar paseando por allí en Brickle dándose una vueltica aquí cerca en Magic Kingdom bueno vamos a ponerlos a trabajar en el consulado a ver si es que nos habilitan para salir a votar a los venezolanos que estamos acá ya basta vámonos a la práctica aquí hay que aplicar la práctica a la enésima potencia tú quieres que te desbloqueen el tema petrolero ábreme los consulados y la baja en Estados Unidos tú quieres que yo te mantenga bueno pero yo creo que eso va a ser parte de la exigencia discúlpame que te interrumpa Vladimir la parte de la exigencia de la misma Mara Colina que ahora definitivamente y es lo que quiero preguntarte ¿se convierte? por supuesto lo es pero se convierte en la líder de la oposición por supuesto indiscutible imperial pero por mucho y a la hora de negociar cualquier cosa digo en estas negociaciones van a tener que consultarle primero ¿tú te acuerdas que yo hace no sé poco más de un año Sergio decía no recuerdo cuál era el tema pero decía a pesar del régimen de Maduro los venezolanos han logrado esto y esto bueno ahora es así a pesar de Maduro y a pesar del G4 venezolano María Corina logró posicionarse como la única y la principal líder política venezolana todos los demás políticos tienen que ser a estas alturas después de la votación los seguidores de María Corina los segundones de María Corina se acabó este G4 esta especie de interinato esta especie de gobierno colegiado tiene que haber acuerdos sí pero esos acuerdos van a tener que estar supeditados a la acción y a la voz de mando de María Corina Machado le guste a quien le guste no sé si Ayup está de acuerdo si Capriles no me importa ella lo decía que alguien comenta ojalá no haga alianza con los dinosaurios ella dijo mira yo acepto el que venga pero bajo mis condiciones exacto y eso es lo importante los demás yo sé que ella ha sido muy enérgica y muy radical también como lo ha sido siempre así es eso lo ha demostrado te pregunto para ya ir concluyendo Vladimir claro estamos hablando de este digamos álito de esperanza que se abre con el triunfo de María Corina pero no sé te consulto a ver ¿ves a María Corina como presidenta de Venezuela? aún no no la veo ganando en el 2024 bajo el escenario actual casi imposible sigo viéndolo casi imposible esto va a ser una lectura en desarrollo no es una letra digamos indeleble pero hasta ahora bajo el escenario actual no la veo siendo presidenta del 2024 yo sí la veo bueno amén por eso amén por eso y espero que cada semana que nos podamos reunir como siempre vayamos viviendo hay que estar pendiente y hay que estar por supuesto con un ojo bien abierto para entender todo lo que está ocurriendo y las lecturas de lo que está pasando pero creo que es un buen camino que en este momento se abre y no quiero ser no quiero parecerle digamos naif en todo esto porque muchas veces a uno lo tira de naif cuando uno dice sí y tal claro porque sí quiero claro todos queremos pero yo sí veo yo sí lo veo yo siento que yo quiera y lo logremos Sergio pero poco a poco es decir todas las condiciones están en contra de esa opción ok estadísticamente todas las condiciones que podamos hacemos un análisis de escenario ninguno favorece a Mara Corina solo el apoyo popular pero nosotros sabemos que el apoyo popular no sirve necesariamente para llevar a alguien a ser presidente ¿cierto? porque por algo Enrique Capriles perdió sabiendo que él realmente le ganó a Maduro en medias elecciones así que ya hemos pasado por esto el apoyo popular solo por sí mismo no funciona las protestas por sí mismas no funcionan los paros por sí mismos no funcionan así que insisto sí yo estoy de acuerdo contigo yo creo que hemos logrado algo histórico pero yo concuerdo con Mara Corina es el principio del fin pero para hablar del principio del fin como buena novela fíjense que en una película o una novela hay tres etapas tienes el inicio el nudo y el desenlace nosotros seguimos en el nudo metido ¿qué significa el nudo? el momento de la trama el momento que no se sabe qué va a ocurrir el momento que todo juega en contra eso todavía está no ha cambiado nada del control de la dictadura sobre el destino de Venezuela sigue siendo exactamente el mismo entonces ahora tenemos que ver cómo desemarañamos ese nudo para llegar al final que queremos que es que en este caso Mara Corina Machado sea la próxima presidente de Venezuela ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? yo insisto lo veo muy difícil vamos a ver qué va a pasar ojalá y que de acá al segundo semestre del 2024 haya suficiente presión y haya suficiente voluntad por parte de miembros incluso del chavismo como para llegar a un proceso que nos lleve a una democratización del país insisto para mí bajo la realidad actual no están dadas las condiciones a pesar de que hay que pisar tierra no solamente dejarnos llevar por la emoción sí hay algo de fe tal vez puede ser claro que sí un momento de celebrar además esperanza claro pero hay que también como bien pues has dicho creo que hay que pisar tierra y entender bien cuál es el terreno que se está manejando en estos momentos cualquier cosa puede pasar así que y ojo algo importante Mara Corina tiene que tener plan A plan B plan C plan D y plan Z definitivamente lo tiene que tener hay un escenario que todavía ni tú ni todos los que estamos conectados ni yo sabemos qué ocurre si definitivamente Mara Corina no logramos volverla a habilitar qué pasa si el régimen se empeña y no logramos esa habilitación bueno seguramente habrá un plan B del que ni siquiera es hora de hablar y en ese plan B ojalá y podamos conseguir también la victoria en el país así que cuidado y otra cosa siempre lo he dicho contigo el primer presidente en democracia contemporánea en Venezuela después de 25 años casi que cumplimos 25 años de chavismo de dictadura en Venezuela ese primer presidente se va a sacrificar y va a durar máximo un periodo presidencial así que importantísimo ese tema también que lo tengamos en la agenda y vamos a ir monitoreando semana tras semana pero como siempre se los he dicho con Sergio cada miércoles cuando nos conseguimos es una novela distinta y un capítulo distinto con un nodo distinto así que de acá a siete días les aseguro les aseguro que vamos a estar hablando de mil cosas que pasaron durante esa semana siempre en contra de Mara Corina ahora porque ahora sí oficialmente formalmente podemos decir la gran ganadora y otra vez la que metió el honrón a bases llenas la que metió la bofetada al régimen de Maduro fue ella pues entonces ahora ella va a ser la figura central de nuestras discusiones semanales gracias hermano tengo fe fuerte abrazo otro para ti yo también tengo fe otro otro y feliz día para todos que Dios me lo bendiga amén hermanito gracias vale a ver